Y esa se va, Cuequita Boliviana, y se va la primerita Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La miraría vinércita, su piel es cita Hasta que rascando se me diga, toma tu suerte Hasta que rascando se me diga, toma tu suerte ¡Y la paga! ¡Esa es la paga, la paga, la paga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba esos señalitos! ¡Los dos! ¡Se va la segundita! ¡Abelito! ¡Abelito! ¡Esa es la paga! ¡Esa es la paga! ¡Eh! La miraría vinércita, su piel es cita Hasta que rascando se me diga, toma tu suerte Hasta que rascando se me diga, toma tu suerte ¡Esa! ¡Esa es la paga, la paga, la paga! ¡Fuisa! Tres, tres, tu calzón está al revés ¡Eh! ¡Esa tercerita! ¡Arriba esos pañuelitos madrinos! ¡Esa! ¡Fuétricita! ¡Viva! La mirada y la mirada y la mirada, su piel y necesidad Hasta que nascas no se me digan, toma tu suerte Hasta que nascas no se me digan, toma tu suerte ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! ¡Ey! ¡Una cuequita más, maestrón!